Fue muy variado, pero el tema presupuestal el presidente lo puso con énfasis porque es una herramienta para el gobierno bien importante. Ahora, ¿qué pasa precisamente hablando de presupuesto con toda esta serie de movilizaciones y ocupaciones que hubo fundamentalmente en el área de la educación? Bueno, eso lo iremos viendo. No hicimos el detalle ni entramos en cada rubro. Lo que dijo el presidente, si no hay presupuesto, nosotros no podemos aplicar o llevar adelante el programa del Frente Gama. Y ese presupuesto no es el presupuesto de un ministro o de otro, sino que es el presupuesto de todo el gobierno. Y si hay alguna modificación, esas modificaciones, hablemosla porque nosotros tenemos fundamentos, razones para haber mandado tal o cual recurso para tal o cual programa. No es caprichoso. ¿Pero exige la posibilidad de algún mensaje complementario o alguna modificación? No, eso ya era claro que ya lo había anunciado el ministro Astor y en ningún momento quedó arriba de la mesa que pudiera excederse el gasto que manda el gobierno. Gracias.